Iniciamos con las informaciones. Hasta las afueras del Ministerio de Hacienda llegó un grupo de pensionados de la Policía Nacional exigiendo que les paguen su indemnización del año 2022 al 2023. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos desarrolla el tema a continuación. Decenas de pensionados de la Policía Nacional llegan hasta las afueras del Ministerio de Hacienda exigiendo que se cumpla la ley 590-16. Estamos aquí, señoras y señores, para exigir algo justo, algo como está establecido en la ley 590-16. Señores, tenemos una promesa que se hizo ahora, este año, de un reajuste salarial del 30. Si vamos a hacer un reajuste, no se hizo, lamentablemente. Estamos esperando. Estamos esperando la indemnización de los miembros de la Policía Nacional del año 2022 y 2023. Estamos esperando también que, por favor, sean tomados en cuenta aquellos pensionados forzosos que supuestamente han sido pensionados por chismes de asuntos internos y algunos departamentos de la Policía Nacional. Todas esas reivindicaciones, conjuntamente con un mejor seguro para los pensionados, las estamos exigiendo en el día de hoy. ¿Qué aproximado de los pensionados que se están viendo afectados? Bueno, yo diría que estamos alrededor de unos 15.000 a 18.000 pensionados. ¿Qué suman? Alrededor de unos 15.000 a 18.000. Porque entre ellos hay cancelados que son forzosos, muchas veces porque no quisieron llevar un carrito a un supermercado, muchos de ellos porque no quisieron bañar un perro, muchas veces porque a veces no querían estar con una querida. Y lamentablemente, estamos pasando con los cancelados forzosos, lamentablemente lo han tirado como si fueran basuras porque dieron toda una vida a la institución. Tenemos por otro lado el sueldo por año. No es justo que hay personas todavía que a partir del 2022, todavía hay personas aquí que no han recibido su sueldo por año. Donde cuando usted está activo, a usted le descuentan ese dinero mes por mes, para cuando usted se pensione, ese dinero esté ahí. Aquí en Hacienda, estamos en este plantón, frente a Hacienda, porque queremos la indemnización del 2022 y 2023. Que supuestamente esos cheques están hechos, están listos, ¿por qué no nos lo entregan? No estamos dispuestos a aceptar más desorden, más chantaje de lo que nos han hecho a nosotros. Soy pensionada del 2022 y espero que nos den una respuesta contundente a todos nosotros los pensionados. Que sean justos, que se cumpla la ley. Queremos que nos den nuestro dinero. Nosotros tenemos necesidades. El colmado está esperando deuda que tenemos. Y tenemos nuestras familias que esperan por nosotros, para resolver nuestros quehaceres del hogar. Para nadie es un secreto que nosotros los pensionados, después que pasamos al retiro, somos marginados. Somos maltratados por la clase política y por la mayoría de la sociedad. Somos olvidados. Pero esta vez nosotros estamos dispuestos a darlo todo, todo lo estamos dispuestos a darlo todo, en demanda de lo que nos corresponde. Para nosotros es deprimente la condición en que vivimos la mayoría de nosotros. ¿Cómo viven ustedes? Vivimos en casita de hoja de zinc, de madera, casi la mayoría, la gran mayoría. ¿Qué sector viven ustedes? Bueno, por ejemplo, yo vivo en barrio, todos vivimos en barrio. Pero es injusto que nosotros tenemos un dinero que nos lo hemos ganado ahí, que en la cooperativa de la policía estén negociando con ellos, dándoselo a los bancos, apretándoselo a los bancos, ganándose un dinero y nosotros, amén, gracias. Eso se acabó. Somos los dueños de nuestro dinero. También queremos la indemnización, que por ley no sale nuestra indemnización. Que dimos el pellejo en la calle, mientras ustedes estaban durmiendo todos en su casa, tranquilos. Hasta ahora, ¿cuáles son los beneficios que han tenido los pensionados? Ninguno, ninguno, hasta ahora ninguno. Los pensionados aseguran que cada uno de ellos viven en casas en mal estado y en barrio del Gran Santo Domingo, por lo que hacen un llamado a las autoridades a intervenir a la manifestación que el día de hoy realizaron. De lo contrario, continuarán con las protestas. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares. ¡Gracias! ¡Gracias!